Cientos de personas, entre ellas muchos menores de edad, están varadas en la frontera entre Chile y Bolivia, en la comuna de Colchane, enfrentando temperaturas bajo cero. Los migrantes son de diversas nacionalidades, venezolana, colombiana y en su mayoría boliviana, intentan ingresar a Bolivia, pero se les impide la salida del territorio nacional, ya que habrían ingresado al país de manera irregular. Debo informar en esta oportunidad que nos avisan que hay niños, adultos de diferentes nacionalidades, fuera del complejo fronterizo, alrededor de 300 personas, las temperaturas aquí están bastante bajas, tuvimos que ir con el equipo de salud a darles atención, trasladamos a la urgencia a niños, mujeres embarazadas y otras personas con mal de altura. Una situación que podría tardar en resolverse, según relata una de las ciudadanas bolivianas, que fue atendida por personal de salud de Colchane. Soy boliviana y estamos paradas en la frontera de Chile desde las 5 de la tarde, no nos dejan pasar por el problema que hemos pasado ilegal y no nos dejan pasar a nuestro país. ¿Qué les han dicho ahora? ¿Cómo van a dejar pasar? Que tenemos que hacernos la autodenuncia y depende de eso, eso tarda entre una semana o 15 días. Después de algunas conversaciones, se logró que estas personas puedan permanecer en el albergue habilitado como de primera estadía, tras el ingreso masivo de inmigrantes de los últimos años por ese sector. La gente no puede estar a interperie, las temperaturas están bien bajas, pueden traer complicaciones a su salud. Nosotros tratamos de hablar con el complejo para que los puedan albergar, nos coordinamos con la gobernación provincial, con la delegada subrogante en este caso. Tuvimos muy buena acogida, ese corriendo con carabineros, con los militares y pudimos lograr de que la gente las pueda ingresar al albergue. Desde la delegación presidencial del Tamarugal se informó que debido al alto número de migrantes intentando su salida del país, las que se vieron imposibilitadas por diversas razones, se ha coordinado entre el Servicio de Migraciones y la PDI las acciones necesarias para regularizar cada situación migratoria. ¡Gracias! ¡Gracias!